Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas a Arsenal, en el Muelle 1, en Málaga. Gracias por acompañarnos en esta fresca noche de julio. Y tengo el honor y el placer de presentarles a los artistas que han venido desde Madrid para ofrecerles un espectáculo muy especial. Flamenco, tango y poesía. Un amor imposible hecho realidad. Un espectáculo que nace la poesía de un poeta que ha sido nominado al Premio Nobel de Literatura y que no solo crea poesía, sino que es un artista bastante complejo. Les presento a los artistas y el espectáculo ya les va a mostrar en su sentimiento a cada uno de ustedes algo diferente. A la guitarra flamenca, Kepa Ríos. No seas tímido, Kepa, que en Málaga le quiere. Al cante poético, el poeta del tango, Miguel Óscar Menaza. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza y un pobre sin trabajo. Y con nosotros y con ustedes, Virginia Valdovino, ¡el ángel guitarra! ¡Bravo! 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 El espectáculo es un gran abrazo. Bueno. ¡Tú, mamá! ¡Líjalo! Pedimos perdón a los cantores presentes porque voy a empezar con una pieza que se llama Soy el Cantor Te imagino que debe haber otro, ¿no? Soy el cantor Le dije sonriente No tengo nada que perder Es solo mi canto Así que usted y yo Podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra ¡Ay, señor! Volar más alto Ya sé que no es decente Amar la vida tanto Que no es sincero, honesto, quererla para mí Que el infinito fuego debe ser apagado Que el inquietante deseo debe morir Sin embargo Usted y yo Podríamos Hundirnos levemente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos mil años Yo sería el cantor Y usted Mi canto Podríamos ¡Vamos a hacer un poema que se llama Fuimos a comprar un vestido en la última vez después no fuimos nunca más pero un día la compañía Virginia compró nuestro vestido en realidad la elección era para ella fuimos a comprar un vestido esta sí no me conviene fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblado después ya sin rumbo fijo caminamos lentamente hasta llegar a una plaza y a un poblado diferente de golpe la niña dijo esta noche es la gran fiesta aunque nadie lo permita desnuda lo de bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en sus manos que a mi niña regaló un milagro dijo la niña y milagro dije yo y el ángel se fue contento y al irse nos saludó la niña y yo comenzamos a correr por la avenida para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar el vestido era tan bello que la niña relucía y yo me puse a cantar como un loco de alegría y así bailando y cantando en la gran fiesta del pueblo recibimos un aplauso que jamás olvidaremos que jamás olvidaremos que el peinio dijo esta noche es la gran fiesta aunque nadie lo permita Desnuda yo he de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dije yo El ángel se fue contento Y al irse nos saludó He jugado de más No hace falta que le baten la mano a los jugadores He jugado de más He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudieras desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Lo suerte te daré Si pudieras desligarte Vamos niña De tanto compromiso De amarme con locura Lo suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo Juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte Rechazada Por mi visión Morales Besó mi frente Y dijo Serás un perdedor La suerte Rechazada Por mi visión Morales Besó mi frente Y dijo Serás un perdedor Si pudieras desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Lo suerte te daré Lo suerte te daré Lo suerte te daré ¡Aplau! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, gracias! ¡Gracias! Dame el brazo de atrás, ¿sabes? Doctor, si me lo permite, hay una cosa muy importante que nuestros invitados y espectadores de hoy deberían saber. En aquel lado de este espectacular espacio tenemos unos cuadros, una muestra de cuadros del doctor Miguel Oscar Menaza, que como les dije es un artista bastante completo, que tenemos expuestos y que a ustedes les invito a que una vez que termine el espectáculo lo puedan visitar, los cuadros de Miguel Oscar Menaza que tienen ahí expuestos y además que pueden conocer en su pintura, en su página web. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No cuenta ningún chiste? No. Mira que lo cuento yo. ¡Dane, dane! ¡Venga, venga! Me da vergüenza. Vamos. Venga, venga mi niña que vamos a danzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su fiesta. Venga, mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo, mi bella niña que te acompaña y canta. Procura. Entre cierra los hombres. Salta sobre la tierra. Que está coñando con fuerza. Que está coñando con fuerza. Para usar, para librar la pladera. No tenga miedo, mi niña, estamos en una fiesta, en el danzar de los muertos, la muerte siempre se frena. Si la muerte se aleja y la nueva vida viene, no hay huella, baila elegante, totalmente para el amor. Para el amor, mi niña, su cuerpo esbelto, todo su cuerpo niña, flotando al viento. Para el amor, mi niña, su cuerpo esbelto, todo su cuerpo niña, temblando al viento. ¡Bravo! 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 Con Lonís, que nos va a hacer el favor, con un pequeño intervalo, de cantarnos una o dos canciones festivas, se llaman. ¿De agua? ¿No? ¿De agua? ¿De agua? ¿Bien? Acá hay que tener el micrófono. Hola. ¿El micrófono? Muy buenas noches. ¿Esto lo escucha? ¿Qué pasa? No, no hace falta. No hace falta. ¿Qué pasa? Esa sonora de electrico, no hace falta. Esa sonora… Cuando la escucharon, no quisieron saber nada. La hicimos para un partido político. Ahora estamos en la obligación de formar nuestro propio partido político. Así que si se quieren inscribir... Estoy perdido Entre nubes de olvido Tango Una multitud abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Flameando Banderas de impiedad La voz del pueblo Levantándose sobre todo La voz del pueblo La voz del pueblo Queremos a implorar De rodillas La voz del pueblo La voz del pueblo Gritándose a sí misma La voz del pueblo 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 Levantándose sobre todo La voz del pueblo 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 Soy casi feliz Soy casi feliz Bueno, vamos a cantar una canción que se titula Soy casi feliz Es importante porque esta la hicimos para Estados Unidos porque quiere hacerse con fiestario de toda la cosecha de Latinoamérica de este elemento pero después también la rechaza venimos de rechazo rechazo sí, por supuesto buena compañía soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me cantó pondré sobre la mesa en lugar de comida amables sugerencias para no engordar y alcohol es ni una gota tal vez para brindar y la María será nuestro único veneno y la María será nuestro único veneno veneno soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me cantó desde que fumo María ya no padezco de artritis ni de largas digestiones ni de angustia cuando sueño soy como un enamorado que le conversa una flor y viéndole milagros en el campo del amor y viéndole milagros en el campo del amor soy soy casi feliz casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me cantó ella no dice nada pero me mira diciendo si alguien convoca la presencia del amor es el amor y no llorice la pequeña flor el que sostiene y dirige los milagros del amor es el amor y no llorice la pequeña flor el que sostiene y dirige los milagros del amor soy casi feliz canción desesperada y festejo y festejo el verano como a mí se me cantó y porque yo estoy contigo si tú nada me darás en verdad nada daré pero algo limpiaré destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz y el milagro de tu piel es tarea de tu amante soy casi feliz canción desesperada desesperada y festejo el verano y festejo el verano como a mí se me cantó soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me cantó y se me cantó soy casi feliz muy bien, muchas gracias muchas gracias las letras son del poeta Miguel Oscar Menaza dice que las letras son del poeta Miguel Oscar Menaza no fue París fue Buenos Aires la que me vio nacer no fue París fue Buenos Aires la que me vio nacer por eso no me asusta el movimiento por eso no me asusta el movimiento por eso no me asusta el movimiento Que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. Soy del tango, los perros ecuménicos. Los perros que presencian el crimen pasional. De cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la amada del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta. Una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror que sin amarla la mató. Y después, soy del tango el amigo del alma. Que no llegue a las doce así donde lo esperas. Que te bate la justa cuando la justa duele. Que no comparte nunca contigo el ganador. Y también soy del tango el obrero que roba. Pensando en sus hijos un poco de pan. Soy del tango la noche. Encerrada entre rejas. El farol de la esquina ya no quiere alumbrar. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Para que termine. Si no, después se va a la noche la chica. Cuando no termina bien. Mientras te espero en el bar. Tengo una nena de este poema. Fue la primera vez que nos encontramos con Virginia para comenzar el espectáculo. A mí me interesó su baile y a ella le interesó mucho mi poesía. Dije mucho mi poesía y a mí solo me interesó su baile. ¿Por qué me ha dado cuenta? Entonces. Entonces nos citamos en un bar de Alcalá de Henares. Yo soy un elemento de cemento de la ciudad. Más bien del barrio donde vivo. Tiene árboles. Entonces dije, bueno, me animé y fui a Alcalá de Henares. Busqué bastante el barrio y lo encontré. Me senté en el barrio y le llegaba tarde. Entonces el camarero me miraba. Yo pienso que con un disco de sarcamo. El tipo diciendo, mirá este bobo vino a esperar a una mujer y no viene. Yo para que el tipo se calmara saqué un cuadernito y empecé a escribir. Y sigue este bobo. Mientras te espero en el bar. Escribiré este poema para que nadie pueda dudar. Que he venido a trabajar. Un poema melodioso. Que te arranque alguna lágrima. Así no podrás dudar. Que mi deseo te ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca. Coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Y haré una caricia tal, subiendo por tu cintura. Luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde. Para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita. Un poema melodioso. Un poema melodioso. Un poema melodioso. Y me gustó mucho. Y me gustó. Un poema melodioso. Y me gustó, mi amor, he llegado un poco tarde. Para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita Vamos a dormir la siesta Vamos a dormir la siesta Vamos Vamos a dormir la siesta Esta noche bailará desde que salga la luna hasta el alma y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso Que cuando me sale bien el mundo entero me ama y tú también Vamos mujer no me digas que descansar te hace mal y el paso del cual tú hablas nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal pero descansar no quiero Cuando me toca bailar soy toda alma sin cuerpo Y en la fiesta mi querido suelo cantar las tabarras Es por eso que esta noche bailaremos hasta el alma No me ha salido mal No me ha salido mal Bravo Gracias Gracias. Bueno, divorcio a los 70 años. Ya sé que ustedes son jóvenes, pero ya van a llegar. Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que te tenía. Si has jugado con Aurora, es una buena señora y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero cuando desayuno, están mis huevos ahí. Sobre la mesa, esperando mis huevos fritos están, y yo llego y me los como en ninguna vanidad. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo, ella se pone a bailar, y deja caer su falda, y me muestra la braguita. Yo vencuro con gracia, a festejar mi llegada. Yo veo como se mueve ese culito asombroso, y a pesar de estar cansado, me pongo como una moto. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos, y ella recita en voz alta los poemas de Huidoro. Me quedo dormido y sueño, me quedo dormido y sueño, alguna historia de amor, donde mi amada es la luna, yo soy el rey cantor. Me quedo dormido y sueño, alguna historia de amor, donde mi amada es la luna, y yo soy el rey cantor. ¡Bravo! 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 No, no puedo acá, ¿consejo del médico? ¡Sí! ¡Venga, otra! ¡Un consejo del médico! ¡Son todos menores! ¡Un consejo del médico! Yo entre todos los vicios que tengo Fui médico Fui director de una maternidad Pero en verdad Médico psicoanalista Fui director de una maternidad como médico psicoanalista Pido perdón por ese pasaje de mi vida Consejo del médico Yo estoy en la cama Esperando que la venga Para poder el amor Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A tregrado bajo cero Tal vez haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se coge una pulmonía Con cuarenta y dos de fiebre Con tos, con mucha tos Y un punzante dolor en la espalda y en el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóneme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y le enseñaré a tratarla Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano derecha Y con la mano derecha Tome el miembro del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tómelo como al pasar Casi, casi Natural Muchas gracias Muchas gracias Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz Agonizando el canto Se hace más fuerte Que viviendo Muchas gracias ¡Bravo! 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 Muchas gracias Muchas gracias ¡Bravo! Se ha hecho corto Y se ha hecho corto Si viene Clemón Por ejemplo Cantamos la murga Cantamos el himno De los jubilados Que tuvo Mucha influencia En la Perdón Yo sé que somos De diferentes En la moción De censura De Rajoy Tuvo mucha influencia Esta canción La canción del jubilado El himno El himno al jubilado Por favor Cruz Porque necesitan un coro Es una canción Venga Clemón Ven Así ¿Ven? ¿Cruz? 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 Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar que ya nos están preparando para vivir la vejez. Hemos descubierto que nos quieren liquidar, no tanto porque nos odien, sino porque no habrá pan. Queremos saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos. Para pedir, para pedir, para pedir libertad. Libertad sobre los árboles, en lo alto de las olas. Libertad bajo los pies, de una delicada tarde. Libertad para el amor. Hasta los ciento cuarenta, y jubilación queremos, después de cumplir los cien. Señores del gobierno, mi juventud adorada, escuchad al viejo gris, que dirás una verdad. Si no nos dan pelota y la vejez no mejora, en menos de quince años tomaremos el poder. El dinero de defensa irá todo a la salud. Y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años. Cuando venga el invasor, cuando venga el invasor, cuando venga el invasor. Dejaremos funcionando la cárcel y los oficios, para que puedan entrar a los actuales ministros. Cuando crece la cabeza, y su delirio especial. Le crece con firmeza que el mundo le pertenece, y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump. No, no, esta vez no pasará, a la vez que nunca más un goce le quitarán. Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Dieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Y nos pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos decoren su habitación. Y cantando una breta y estacoreando una coca, podremos tocar el tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor. Para convivir mejor y si no pueden siquiera respetar su propia ley. Cortaremos el suministro de tanta libertad y los enviaremos a la primera escolaridad. Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y a mujeres a vivir un poco más. Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y a mujeres a vivir un poco más. ¡Aplausos!